María Rosa Muiño, que es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos, es vicepresidenta segunda de la Casa, y bueno, vamos a charlar al respecto de los temas que van pasando en la legislatura y a nivel nacional. Hola María Rosa, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por atenderme. Se exacerbaron los ánimos en la legislatura, cosa que no pasaba hace tiempo. Te estaba escuchando. Bueno, algunos legisladores están últimamente con un nivel de sobreactuación importante sobre algunos temas que al lado de otros son muy menores, ¿no? ¿Y por qué crees que esto pasa? ¿Es porque realmente sienten motivación? Porque también pensemos y describamos un poco lo que pasó hace mucho tiempo en la legislatura. El oficialismo siempre tuvo mayoría o pudo sacar las leyes de manera también acompañada, muchas veces por el Frente de Todos. En este último tiempo eso no viene sucediendo. ¿Será por eso, digamos, que no están acostumbrados o que realmente hay motivación para no votar como se quiere por parte del oficialismo, puntualmente en el tema de tierras de la ciudad? Contame un poco, ¿qué pensás vos? No, bueno, yo creo que principalmente es lo primero que dijiste. De hecho, lo dije en el recinto, siguen conservando la mayoría hoy, pero no la mayoría agravada que tenían hasta el año pasado. La verdad que si uno sigue todo el derrotero legislativo de los últimos dos años, de los últimos dos años anteriores, tenían 40 votos para poder sacar cualquier tipo de iniciativa. De hecho, la mayoría de los proyectos que se presentaron, que no fueron del Ejecutivo, no salieron. En este momento eso no pasa, tienen mayoría, pero no pueden construir la mayoría agravada sin acuerdo con un sector de la oposición. Entonces hay como una suerte, creo, hubo una suerte de acostumbramiento a, bueno, podemos dar discusiones, podemos sentarnos a acordar algunas cosas, pero de verdad no necesitamos ese acuerdo. Y en algunas cosas fue bastante grave, yo no sé si recordarán, pero tanto Unicaba, la reforma del Código Contravencional, la reforma del Código Urbanístico, todas esas leyes salieron exclusivamente con los votos del PRO. Entonces podían hacer una ficción o un acting de sentarse a discutir y acordar, finalmente el acuerdo no se realizaba, con lo cual las modificaciones propuestas no estaban, y podían sacar la ley con los votos propios. Esto no está pasando y sí, se exacerban los ánimos. Eso se ve en el recinto, en algunas discusiones muy puntuales. Me gustaría meterte en el proyecto que es el que generó, digamos, todas estas respideces, que es la venta de tierras en la ciudad de Buenos Aires. Recién yo le preguntaba a Claudio Romero y él nos decía puntualmente que no era una privatización porque era el inicio como lo que pasó en Puerto Madero, ¿no? Es abrir al público, se vota una rezonificación, nos explicaba él, y esa rezonificación lo que va a hacer es acercar al porteño al revés, con el río. ¿Por qué esto no sería así desde el punto de vista del frente de todos y lo que dice el gobierno de Larreta va en contra de lo que querría el porteño? No, bueno, para mí tiene como dos esquemas, ¿no? Uno político y otro, obviamente, la letra fría del proyecto. Desde la política, nosotros en el 2018, 2017 creo, no recuerdo bien si fue una votación de doble lectura, pero no recuerdo bien en qué año empezó, el origen de la ley de Distrito Joven era completamente distinto a lo que se presentó, no solamente ahora, sino con la modificación que se realizó en diciembre del 2019. Le daba una norma a un sector que estaba concesionado a precio vil desde los años 90, toda la serie de concesiones de la zona, para establecer lo que se denominó Distrito Joven, pensando un corredor de esparcimiento, parque público, algunas concesiones sobre cosas que ya estaban establecidas, y se le agregaba una posta sanitaria, baños públicos, pensando en una gran zona recreativa. No contemplaba viviendas, y no contemplaba la venta de ningún tipo, de ninguna parcela. Cuando esa ley se vota, es ley, tiene vigencia, tenía vigencia, hasta diciembre del 2019, que en una de esas sesiones, no recuerdo si no fue la última, sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de consenso y sin aviso, el Ejecutivo manda un proyecto para realmente permitir que todas esas tierras, que toda esa parcela pueda ser vendida. Y presentan el concurso de ideas, el famoso concurso de ideas, que supuestamente está validado por la FADU, por el Consejo Profesional de Arquitectos, y en realidad no es así. Tiene una nota de aceptación, creo que del rector, y nada más, todavía no pasó por ningún colegiado. Y ahí sí empiezan como las irregularidades. Las irregularidades es también un esquema muy pro de dejar una legislación abierta donde es posible hacer cualquier cosa. En principio lo que cambia es eso, que es la posibilidad de vender, de vender de las parcelas, permiten explicaciones... Pero es interesante lo que vos estás explicando, porque recién justamente decían que ustedes habían votado este proyecto a favor y vos me estás dando el porqué. Lo que votaron no es exactamente lo que está pasando hoy. No, no solamente lo votamos, sino que hay un montón de artículos que nosotros modificamos que se tomaron. Esto que te decía yo, pensar un distrito de concentración de la actividad nocturna joven, con todos los cuidados que requiere eso. Por eso el corredor de posta sanitaria, los baños públicos, el parque lineal y no vivienda. Y no vivienda aparte teniendo en cuenta que ahí está la zona aeroportuaria. Hay cambios significativos. Ayer Ofelia Fernández me decía en una nota que también estaba la idea de proponer un anfiteatro a cielo abierto. Que da la posibilidad de usos. El cambio que se le hizo a la norma permite un shopping, permite un anfiteatro, un helipuerto. Es esa la apertura de la que yo te hablo. Vos restringís y decís, bueno, en esta parcela o en esta manzana se puede hacer determinados usos. Esta es la posibilidad. Lo que hace esta ley es ampliarlo. Entonces dice, acá casi se puede hacer cualquier cosa. Como te decía, no estaban estipuladas las viviendas. Ahora hay edificaciones permitidas en manzanas nuevas, cubriendo el terreno con edificaciones de 6 metros de altura de basamento y arriba edificios de hasta 27 metros. No se estipula cómo se fracciona la manzana. O sea que vos podés pensar en manzanas pequeñas o manzanas gigantes que podés unificar porque lo que hacen es subdividir. Eso tampoco estaba en la otra ley. Se establecen estacionamientos en el concurso que hicieron. Solamente se permitían estacionamientos debajo de los edificios que deberían ser gratuitos. Por otra parte, que tampoco está establecido. Bueno, esta división de subáreas de integración urbana, que es lo que se agrega a la norma, lo convierte en un proyecto que no tiene relación con el entorno. Es lo que te permite pensar que se puede construir, va a estar habilitado por esta ley, un muro frente al río. O sea, la privatización del río, que es lo que estamos diciendo, con escolleras, con edificios, es absolutamente diferente al proyecto original, que ni siquiera es el de diciembre del 2019, porque también se olvidan de decir que con ese proyecto habilitaron la venta. La venta no estaba prevista en la ley de distrito joven. Bueno, quedó clarísimo. Te pregunto y te cambio de tema por algo importante que va a pasar en estos días, que es un nuevo 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Obviamente, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, donde no puede haber movilización, donde no puede haber eventos masivos. ¿Qué están pensando? Sé que están pensando algo virtual muy interesante, y me gustaría que lo cuentes. El algo virtual está en marcha, pero también es cierto que muchos compañeros, muchos, 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 tienen la necesidad de salir a la calle, más allá, digamos, de la necesidad personal que compartimos todos. Hay una suerte de sensación o una política que se genera a través de los medios masivos de que el peronismo perdió la calle. Esto, algunos compañeros lo sienten como una provocación y quieren salir a contrarrestar. Todos estamos entendiendo cuál es la política del gobierno para que no nos enfermemos, para que el virus no se propague, y eso hace que pensemos algunas otras formas de manifestarnos. Hay una aplicación, una página, que es www.75octubres.ar, donde se va a poder ingresar, elegir un avatar. Cada uno de los compañeros y compañeras que quiera participar va a estar representado por una herramienta tecnológica, por un celular, por un televisor inteligente, por una tablet, por una computadora, y va a poder seguir el evento en tiempo real, como si estuviera marchando o en la plaza, va a poder elegir un lugar donde establecerse dentro de los límites que tiene siempre nuestro acto del 17 de octubre, y va a poder seguir ahí, está previsto alguna serie de shows musicales, cierra con las palabras de Alberto, de nuestro presidente, en el Salón Felipe Valles, en la CGT, para después compartir en el cierre la marcha insignia de nuestro partido. Esto puede llegar a estar combinado con alguna caravana de autos, que es lo que se está discutiendo, estamos discutiendo en esta semana, ante la necesidad de dar respuesta a muchos compañeros que quieren volver al espacio público. Claro, y además también porque hay una realidad, porque el gobierno tuvo entre seis, siete u ocho marchas, como le quieras poner, en su contra, y bueno, obviamente hay mucha gente que siente, bueno, estamos perdiendo, digamos, la calle, lisa y llanamente, ¿no? Sí, yo personalmente creo que no es tan importante, que es un hecho simbólico, no hace falta ponerse en esta pelea de quién es el dueño de la calle, la verdad es que hoy la calle para todos es al mismo tiempo, el lugar con menor posibilidad de contagio, pero si vos no respetas las distancias personales, se convierte también en una gran masividad de contagios, es paradójico, nosotros priorizamos el cuidado, por eso la única forma para nosotros de volver al espacio público es conservando las distancias, en auto, dos personas, con tapabocas, creo que si se dan esas condiciones, eso sería posible combinar. Bien, María Rosa, te agradezco siempre por atenderme a mí, a este programa, a la radio, sos muy amable, te mando un abrazo grande, siempre es un gusto, espero verte pronto, un gran abrazo, Igualmente, un abrazo. Un abrazo muy grande. Estamos hablando con María Rosa Muñoz, gracias por esta comunicación, ella es vicepresidente segunda de la legislatura porteña, es legisladora del Frente de Todos en la mañana del arranque, aquí en Radio Sónica.